El siguiente Pokémon, el Pokémon de la Ruta 5, es... Laudreff, tipo normal y a nivel 40 evoluciona a Explode. Sabía yo que tenía una evolución. Otro más que me evolucionó a nivel 40, gente. Ya tenemos a Laxiu, tenemos a Lanory. Y la música la voy a dejar sin esto porque me encanta también. Voy a hablar un poquito. La de Ultima Sculta de Safia tiene tres. Vamos a ver cuál es el primero. Beartic. Esto era un oso de tipo hielo. Creo que hielo puro. Me he abierto con Sergio, no es buena apertura. Creo que era hielo puro esto. Puedo hacer giro bola y avalancha. Vale, me voy a quedar con areados. Voy a hacer... Cuanto más lento es... Areados es bastante lento. Voy a hacer avanza igualmente. Finta. Vale, media vida. Cae de otro. Al final se ha sido buena apertura el areados. Lo único que tiene tan poca defensa es que solo con finta se recibe bastante daño. Vale, vamos a ver el segundo. Beartic derrotado. Y Sergio sube al 23. El areados. Voy a aprender Cabeza de Hierro. Areados ya ha aprendido tres ataques de tipo acero. Este sería el tercero porque creo que lo hice olvidar cuerpo pesado. Y ahora aprende esto. El ataque con sube a la Cabeza de Hierro puede hacer que el objetivo retroceda. Creo que... Areados es bastante lento. O sea que giro bola le viene bien. Tiene 27 de velocidad. Creo que giro bola se lo voy a dejar. Pero es que a balance de Canto de Arcaico y puntada sombría también están bien. Puntada sombría ni de coña. Es bastante bueno. Canto de Arcaico va por especial y Areados va por físico yo creo. Tiene también bastante especial. ¿Qué hago? ¿Le enseño Cabeza de Hierro por giro bola? O... Creo que sí porque... Sí, se lo voy a enseñar por giro bola. Porque aparte dos ataques de tipo acero tampoco me interesa demasiado. Deerling. Esto creo que era el... El Dewgong de otra generación. Me parece que era otro tipo de hielo. Me suena un montón. No, era el reno este chungo. Creo que era planta normal. Creo que era el reno este de mierda. Porque teer en inglés creo que significa... Vale, creo que... Creo que sé cuál es. Vamos a sacar a Stevenson. Y le he intimidado de salida porque creo que era físico. Creo que era planta normal su Pokémon, si no me equivoco. Vale, sí. Es la prueba del que estaba yo diciendo. Lo he sacado por el nombre. Porque creía al principio que era un Dewgong de otra generación. Vamos a hacer agarre. Que pego por esta. Vale, el Lixemen ya está por aquí. Muy buenas, tío. Ataque ala. Vale, no me va a quitar mucho. Espero que el tercero sea mejor Pokémon. Porque de momento está siendo bastante fácil este combate. Aunque el Beartic sí que ha dado algo de pelea. Este Dewgong era una basura. Vamos a sacar a Dewod. Este sí que no lo conozco por nombre. Vamos a seguir luchando con Tauros. Vale, esto es un inicial. Creo que es la evolución de... Piplup? No. De Oswalot o algo así. No tengo ni idea. Pero esto es un inicial de agua. De alguna generación. No recuerdo el nombre de su prebo. Ni de... Joder, no puedo hablar ya. Ni de su evolución. Pero esto es un inicial de agua. Siempre que lo veo me acuerdo. Vale, vamos a meterle con agarre. Y a ver si cae rápido. Va a caer de 3. Este... Y tiene persecución. Así que creo que puedo hacer turbo. Vale, perfecto. Vamos a meter el turbo. Y se va a morir con el siguiente placaje. Vaya mierda de ataques. Me hace un critical, pero va. Slot no fue ya. Combate contra Gladio. Terminado. Stevenson sube al 23. A ver si me aprende algo. No me aprende nada. Y Gladio de Team School ha sido derrotado. Vamos a pasar todo esto rápidamente. A ver. O sea, what? Ese... Sí, lo vi. Creo que me salió ayer. O... Sí, me salió en... En el lock anterior. O sea, en el lock anterior. En el capítulo anterior del lock. Que me lo sacó un entrenador. ¿Toca combate ahora? No recuerdo que toca el combate. Vale, no. Simplemente se flipan un poco y se piran. Vale. Y ahora sí que sí. Después de este combate. Y de... Bueno, de la charla que me va a meter el tonto este. 3 revivas que no me sirven para nada. Ahora sí que sí vamos a poder ir a la segunda prueba. Vamos a mirar que antes sé que por aquí, aparte de esas vallas, había algún objeto por ahí arriba. Ahí está. Hay una pokeball. ¿Y esto es ruta nueva? No, es la ruta grande, creo. Salamans. Me podría haber tocado un Salamans. No es ruta nueva. Esto es la misma de antes. Qué putada. Joder. Me podría haber tocado un Salamans, gente. Vamos a sacar a Kundalph que tiene rayo de aurora. Podría haber tenido un puto Salamans. En vez de... Hostia, colmillo igneo. Vamos a matarlo rápidamente. Podría haber tenido un Salamans en vez de... No recuerdo que me tocó ahora. El Explode. Hubiera presionado por mucho al Salamans. Vamos a contestar esto para que... Creo que hay Rotombola. Vale, no hay Rotombola. Pero después de esto sí. Ahora. Más o menos, esto es lo que me interesa a los objetos. Y podría haber tenido un puto Salamans en vez del Explode. Me hubiera rentado muchísimo más. O un Vaporeon. Me hubiera rentado... Bueno, este Vaporeon o el... Casi prefiero el Vaporeon. Me ha tocado... Me ha tocado, yo creo, el peor Pokémon de la zona. Me podrían haber tocado unos Pokémon de la hostia. Vamos a utilizar el Poderceta. Que no quiero sorpresas. Y al Pozo. Va, y ni siquiera lo mato. Junta a la Sombria. Encima con un ataque de curación el Vaporeon. Que es uno de los Pokémon con más vida de todo el juego. Y Viento a fin. Hubiera sido un Pokémon de apoyo bastante bueno. Viento a fin y ataque de curación. Pues ese Vaporeon o el Salamans lo hubiera preferido mil veces. A lo que me ha tocado al final, pero bueno. Vale, siguiente combate. Vamos a abrir con el área 2. Y tiene 2. Purugly. Esto era la prueba de... Vale, este era creo que Siniestro. Este bicho. Así que creo que Fantasma era muy potente contra Siniestro. Eso de los tipos entre Siniestro, Fantasma, Bicho y Psíquico. Tengo un poco de lío con eso. Vamos a hacer Punta a la Sombria. Espero que lo afecte. Fortaleza. Aumenta su defensa. Vaya mierda de ataques. Vale, no afecta al tipo Siniestro. Entonces vamos a hacer, por ejemplo... Normal afectar a Siniestro. Creo que tampoco, pero no sé. Voy a probar por si acaso. Vale, vamos a meter el buen Turbo. A ver, vamos a meter por aquí. Vale, todo por esto. Sí que le afecta. Vamos a hacer a la avalancha y al pozo. Vale, vamos a ver el siguiente. Vamos a quitar el Turbo. Sergio, el 24. Y saca a Camerup. Fuego, tierra. Fuego, tierra. Tiene por contra de debilidad al agua. Así que sacamos a Luna. Hidroariete y al pozo de una. Y debería ser yo bastante más rápido. Aunque Azumarrel sea lento. Porque Camerup, tengo entendido que es bastante lento. Bueno, si es bastante tanque. Igual me lo aguanta. Hidroariete y es por cuatro. Y creo que Camerup tenía Mega. Pero me suena un montón que... Hay Mega Camerup. No sé, me quiere suelar que había Mega. Pero parece que no la ha sacado. Así que combate... Puto terminado. Vamos a millar las vallas estas. A ver si... Vale, esto lo vamos a hacer con Turbo. Se me está escondiendo la agarrante ya un montón. Ya no es que si no puedo hablar. Vale, vamos a bajar por aquí. Creo que me estoy... Oh, un combate doble. Mierda, y no he cambiado el... No he cambiado la apertura. O sea, que creo que tengo a Lariados muy debilitado. Y justo me toca un combate doble. Dale con bichos. Ya está muerto. Vale, vamos a ver que nos sacan... Porque creo que voy a tener que hacer un cambio rápido. Saca otro Camerup. Y saca a Swablu. La prueba de Altaria. Vale, tenemos otro Camerup. O sea, que tengo que cambiar a... Tenemos Dragón Volador. Y Fuego... Tierra. A ambos los puedo matar con... El Rayo Aurora de... Kundalf. O con Luna. Voy a sacar a Luna primero. Y a Taurus le voy a mantener. No, le voy a cambiar. Voy a hacer doble cambio. Sí, voy a hacer doble cambio, pero por Red. Para que... A ver si se puede llevar el... Voy a hacer la... La pasiva... La habilidad pasiva. Lo malo es que son hembra los tres. Creo que he hecho un mal cambio. Sí que tenía Mega el Camerup. Vale, pues... Una nueva a la lista de Megas. Vamos a... Sí que tenía Mega. Sabía yo que tenía Mega. Antes no la sacaron, pero ahora sí. Vale, vamos a poner ahí... Creo que era el comando Mega o Megas. Hostia, eso es muy efectivo. ¿Cómo era el comando de las Megas? Ahí está, 8 Megas. Sabía yo que Camerup tenía Mega, tío. Antes no me la han sacado, pero justo ahora me sale otro Camerup. Camerup y esta sí que tiene Mega. Vale, la Mega supongo que no cambia de tipo. Sigue siendo Tierra-Fuego. Lo malo es que estoy perdiendo muchísima vida. Hidroariete no creo que lo mate de una, porque antes no lo maté de una y era Camerup normal. Y con Red... Otro Hidroariete. Voy a asegurarme de matar al Camerup. Vale, soy más rápido. Vale, el Red sí que lo mata de una. Venga, Camerup al pozo. Y solo nos queda el Suablu. Vale, que va a ser resistente a este Hidroariete porque es un tipo de dragón. No le afecta mucho. Aún así casi... No, es neutro. Es verdad, es neutro esto. Onda tóxica, otra vez. Espero que no me quite mucho, que es muy efectivo contra... Vale, está bien. Vale, vamos a... Por precaución voy a cambiar a... Pues si sale Critical, voy a cambiar a Luna por... Vamos a sacar a Luder. Y con Red vamos a... Pegarle con Hidroariete que lo mato directamente. Voy a ser yo más rápido. Así que el cambio es un poco inútil. Pero por si acaso. No me lo ha jugado. Hidroariete y Suabla al pozo. Vale, lo malo es que tengo los Pokémon muy, muy, muy subidos. Este es mi equipo principal. Tengo que aguantar sin subir hasta el 28. Antes del Cajuna. Me quedan tres pruebas hasta el Cajuna. Y ya tengo la mayoría del 24, el 25. Me he pasado entrenando bastante. Vale, quiero aprender Hoja Aguda. Hoja Aguda que para combates contra otro tipo de agua... Me podría venir muy bien. Lo único que quiero que va por físico 90-100... Suele dar golpe crítico. Y Luna va más por especial, me parece. Bueno, tiene 40 de físico y 45 de especial. Aparte tiene golpe roca que... Que se lo voy a hacer olvidar porque tiene 40. Nada más. Así que Hoja Aguda por golpe roca. Bastante buen ataque. Le da muchas más variantes a mi Azumarill. Y ganamos el segundo combate doble de hoy. Vamos a ver las cosas que me estaba dejando por la zona de la derecha. Porque creo que... He pasado aquí muy rápido. Y me había dejado algún objetillo o algo. Sobre todo por aquí arriba. Vamos a meter el... Ahí está, el turbo. Ah, no, vale. Esto era donde estaba antes, pero estaban los del Team School y no me dejaban pasar. O sea, que ya está todo cogido por aquí. Vamos a directamente a este otro Pokémon y lo siguiente es la segunda prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!